¡Qué putas de la rima santa! A él las preparadas les encanta Ten cuidado lo que salga de tu garganta Tu carro está allá y yo ya lo veo sin llantas Tú lo ves sin llantas, ya lo ves sin llantas Robarte a ti con ese cuerpo, nica, esta tranca Haz lo que quieras, tú comillancas Si total, por tus aspiraciones, tú las parchas ¡Ay, ay! Eres flaco en la improvisación Pero de verga, estoy fortachón Así que por favor, en conclusión Sabemos que esto es tu solución Esto es tu solución Él es pingol Tu flaca dice no, está en contradicción Ahora que le digo, perdiste tarde, ¿verdad? El favorito acá no entiende de puntualidad ¿Y por qué miras allá? Mi flaca no es allá, ¿qué te pasa? ¿Sabes dónde está mi flaca? Dentro de tu casa O sea, es tu hermana Es tu hermana Habla de mi hermana Habla de tu hermana No hablo de una hermana Acá nadie rebana Yo también estaría con tu hermana Pero me terminó ayer Porque un tombo la metió a cana ¡No! Metió a cana A ver, mano arriba ¡Van a la hermana de Demian! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero por qué me saltan! Mi flaca es tu hermana Y tu ex es mi big mama Así que escucha esta rima plana Tú no tienes mente distorsionada ¡Oye, pero que mi hermana es tu flaca! Eso no es cierto Mi hermana se llama Roberto Y tiene el doble de tu cuerpo ¡No lo ganas! Eso ya no es cierto Parece un refugiado salido de un desierto ¡Tiempo! ¿Cuánto salida, chicos? Está bien ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Aníbal!